Música Que vida mas aburrida la que tengo que llevar Vegetando dia tras dia en paz y tranquilidad La monotonía me mata yo me voy a suicidar Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Música Cada rato lo provoco a ver si lo hago estallar Le digo barbaridades, se queda como citar Todo y todo lo que le mando lo merece sin chitar Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Música Él no es más que una brisita y yo quiero un huracán Él no es más que un posporito, yo necesito un volcán Mi felicidad sería que me pusiera a temblar Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Música El pacífico No hay quien lo haga pelear El pacífico Quiere y que viviera en paz El pacífico Si se quiere cansar El pacífico Ay, qué fastidio Música 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 Música